...más a este joven futbolista del Real España. ...debutaba con la camiseta del club aurinegro, cortaba y despejaba cuanto balón podía, cubría bien la pelota ante el acecho de Justin Arboleda. La máquina tuvo esta acción de tiro libre, Mario con el centro Menjíbar se quedaba con la pelota e iniciaba el contragolpe del Albo. Este fue el pique del juvenil futbolista de la máquina para evitar lo que pudo terminar en el segundo gol de la Olimpia. Sí, una falta que le comenten a la defensa, justamente a Junior García. Junior José García de a poco fue tomando confianza en el partido. De pecho la baja con elegancia, lleva la pelota, que bien se sacó la marca, sigue, 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 ahí falta. Último minuto del juego, falta sobre Mario Martínez. Libra el primer palo del arco defendido por Menjíbar. Y si a eso le agregamos la tibia marca de la defensa merengue, el resto es historia. Pelota que llega el cabezazo, ¡gol! ¡De la máquina! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del chico Junior José García! Darle gracias a Dios porque he venido trabajando bien, porque he sufrido demasiado y porque, gracias a Dios, fue un debut en sueño. Vengo desde abajo, he dejado mi familia, yo no soy de San Pedro, soy de San Francisco, Atlántida. Represento a ese pueblo con mucho orgullo y no es fácil dejar la familia. Me siento feliz y, más que todo, le doy gracias a Dios por el debut. ¡Qué buena nota, Néstor Cruz! Porque nos ha permitido visibilizar a un futbolista que normalmente pasa desapercibido. Es decir, incluso anotando el gol. Se habla un poco, pero su rostro, sus movimientos. Ha sido en defensa cortando, replegando y ha tenido la bendición de estar en el camino de esa pelota, Julio, para anotar el gol. Sí, hay que ver además en la jugada del gol como Jonathan Paz primero está delante de él y luego, casi imperceptiblemente, él da un paso adelante. Y cuando Martínez le va a pegar a la pelota, él abre los brazos y ya le impide a Jonathan Paz cualquier tipo de anticipo. Muy inteligente el movimiento de un chico que está convocado en la FUT20, está concentrado ahora en Comayagua y, bueno, se presentó en sociedad de una manera formidable. Talento puro y yo le doy mucho mérito a Ramiro Martínez en esta nueva generación de jugadores que está produciendo el Real España. Cuando estábamos en el partido, no nos imaginábamos que iba a apostar por este joven de San Francisco Atlántida, Junior García, y que sería una figura, como lo veíamos en nota de Néstor, defensivamente y en ataque. Vimos sus recuperaciones, sus repliegues y cómo ayudó defensivamente al equipo y cómo termina marcando ese gol del empate. 19 años para seguir en la pista a este Junior García en esa gran cosecha de jugadores que tiene el España que hay que seguir en la pista. Ya saben ustedes que a veces cuando aparece un jugador, no porque anotó un gol, vamos a volvernos locos con él, y él debe tener bien amueblada sus objetivos, ¿no? Buenos consejos, sanos, calma, prudencia, tranquilidad, pero a veces hay defensas que pueden marcar época en el equipo o en la selección. Recordemos que hay procesos de transición en ciertos puestos en la selección nacional que merece alegrarse cuando aparecen jugadores con un perfil de estatura, de anticipación, de ganarle a Arboleda una pelota dividida, de ir en ataque, de tener cabezazo de ataque ofensivo, tener cabezazo defensivo, buena cobertura, buen sentido de ubicación, velocidad, en general. Todo para crecer y ojalá le decíamos lo mejor. Este jugador tiene un buen biotipo, ¿no? Así es. Es un buen biotipo, tiene buena estatura, para la edad que tiene. Anticipación. Y es un gran talento para la sub-20. Parece. Bueno.